Bueno, queridos amigos, gracias por esta invitación y que tiene un título, pero que yo lo voy a dedicar y ustedes lo van a comprender por qué, con un acto de desagravio a Horacio González. Horacio González habló de prohibirle la palabra a Vargas Llosa. Lo único que solicitó, con un lenguaje muy claro y muy humilde, que no hablara en el acto de inauguración de la Feria del Libro. Porque es una costumbre en todas las ferias del libro del mundo que el acto inicial se hable, hable un representante de la cultura de ese país donde se hace la Feria del Libro y que hable sobre la cultura, qué es la cultura en este país, cómo se desarrolla la cultura, cuáles son los problemas de la cultura. Para informar también a todas las delegaciones extranjeras en ese sentido. Y no tenía sentido de que un señor, porque haya recibido el premio Nobel, inaugure la Feria del Libro argentino. Por supuesto, hubiera podido, y como se hizo finalmente, hablar en este salón Borges, y si no le bastaba al señor Borges, al señor Vargas Llosa, si no le bastaba esto, bueno, si hubiera podido alquilar el Teatro Colón, el señor Macri se lo hubiera dado gratis. O como decíamos ayer, también el señor Macri le hubiera dado gratis la cancha de Boca Junior, por la que hablara el señor Vargas Llosa. Pero se aprovechó la prensa, la mayoría de la prensa que tenemos, para hacer ver que se quería prohibir la palabra de Vargas Llosa. En ningún momento se habló de eso. Aquí nunca se prohibió nada, salvo, como ayer dije, y lo he denunciado en una contratapa del diario Imagina 12, que a dos escritores pampeanos en la provincia de La Pampa le ha prohibido presentar sus libros, sus dos libros. Que en la Argentina haya prohibición todavía, después de las experiencias de la dictadura, realmente es lastimoso. Y bueno, yo me atrevo a decir que justamente la cámara del libro tendría que hacer ese desagravio a esos dos escritores pampeanos, Echenique y Mori, ese gran poeta Mori Soli, de hacerlo acá, en este salón en el que habló Vargas Llosa. No pueden prohibirse libros o presentación de libros. Por supuesto, esos diarios que hablaron de la censura contra Vargas Llosa no han dicho una sola palabra sobre la censura que recayeron sobre estos dos libros. El Pampa Libre de Echenique y el libro de la escritora Guzmán sobre ese gran poeta Mori Soli. Bien, y el tema es, y sé que tengo pocos minutos porque aquí realmente hay muchos que quieren hablar y gente muy importante, el tema es ese que desarrolló el señor Vargas Llosa sobre el liberalismo. Quiere que seamos todos liberales. ¿Pero liberales en qué sentido? ¿Por qué no nos habló de la historia del liberalismo? Nos puso como ejemplo en la Argentina las primeras décadas del siglo pasado. Podríamos hablar muchísimo sobre las primeras décadas del siglo pasado en la Argentina. El denominado liberalismo positivista. Se acababa, terminaba la campaña del desierto con el exterminio de los pueblos originarios. Se trajeron, sí, miles de inmigrantes, pero hay que ver cómo sufrieron esa primera generación de inmigrantes. Lo podemos leer en ese libro profundo de Vialet Masé, que habla de las condiciones que venían esos inmigrantes, cómo vivían los conventillos donde se daban de plata los señores estancieros que, parte de sus ganancias, lo dedicaron a la construcción de conventillos en el barrio de San Telmo. Entonces, ¿qué nos viene a dar ese ejemplo, el señor Vargas Llosa? Y todos los demás ejemplos que tenemos de lo que ha hecho el liberalismo positivista en este mundo. Bueno, después, muchachos, sigan, pero ahora vamos a seguir hablando. Entonces, toda esa línea histórica, y lo vemos en qué terminó, en 13 dictaduras militares en la Argentina. Y en el sistema de la desaparición de personas, llamada en Europa la muerte argentina. Se distingue así la desaparición de personas, uno de los sistemas más terribles de la historia del mundo. La desaparición de personas, el robo de niños, el largar a los prisioneros vivos desde aviones al mar. ¿De dónde salió toda una línea? Toda una línea que se fue perfeccionando en las represiones del siglo pasado. Y por fin, tenemos que decir que por fin, los argentinos hemos sido capaces de juzgar por primera vez a los dictadores militares. Yo he vivido 13 dictadoras militares. Todos los dictadores morieron tranquilamente en la cama de su dormitorio, de su residencia, cobrando la pensión de generales. Esta es la primera vez que un dictador o que varios dictadores van a ir a la cárcel. Eso hay que decirlo y hay que decirlo a todo pulmón, como hay que decirlo también a todos aquellos civiles, principalmente a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo. Que hay coraje, que hay coraje, que salieron a la cama y pusieron el rostro. Entonces, señor Morga Llosa, por favor, cuide de su país, de ese país que usted ha abandonado para vivir exclusivamente en Europa y hacerse ahora europeo en su nacionalidad. Ahora, vea lo que es ese país, hay que recorrer Perú. ¿Por qué tanta miseria? ¿Por qué tanta diferencia social? Ese es el liberalismo que ha dejado el liberalismo, con sus tremendas guerras. Si lo único que puede salvar al mundo es el sentido de la igualdad. Y esto lo escribió increíble Esteban Echeverría en 1837. En el dogma socialista, cuando dijo, no hay democracia si primero no hay igualdad. 1837. Fíjense la igualdad que tenemos en nuestra sociedad. Las tremendas villas miserias que tenemos hoy, desde hace más de medio siglo. Y ahí están las villas miserias. Y las estadísticas oficiales que han bajado, sí, pero todavía la tenemos y tenemos que seguir luchando sobre el hambre de nuestros niños. Tres y medio por ciento de nuestros niños están bajo el nivel de desnutrición. Y mientras haya villas miserias y mientras haya niños desnutridos, no hay una verdadera democracia. Tenemos que seguir peleando. Y por eso, agradezco poder decir estas palabras en este acto. Porque ahora es posible decirlo. Yo les agradezco a todos ustedes. Podríamos hablar horas enteras. Pero aquí hay gente realmente con mucha experiencia. Y que habla mucho mejor. Y que nos van a contar cosas. Muchas gracias. Aplausos.